A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un grupo delincuencial sería el determinador de la muerte del ganadero Pablo Antonio Sánchez, hallado en estado de descomposición en zona rural de Aguachica. Hoy mismo salen órdenes de captura, hoy mismo, de algunos compañeros, algunas personas que estuvieron en el hecho, que participaron directo en el hecho. De acuerdo a las investigaciones, las autoridades descartan el secuestro y aseguran que los móviles del homicidio sería por hurto. Los familiares dicen que es una cifra gruesa, era para negociar un ganado, no dan la cuantía, pero dicen que es un importante recurso. Todo apunta que si es la persona no sería secuestro, sino un hurto que terminó en un homicidio. Los familiares del ganadero identificaron el cadáver por la vestimenta y otros elementos personales. Por el estado que se encontró el cuerpo, si es el del señor Sánchez, fue asesinado en el mismo momento. Llamadas extorsivas recibió el padre del adolescente de 16 años secuestrado en Aguachica, días antes de su rapto. Como que habían algunas llamadas en lo que tienen que ver, pidiéndole algunos recursos antes, antes de darse el secuestro de este joven en la respectiva vivienda. Es un grupo organizado que ya está identificado por parte del GAULA. Ellos saben quién tiene al joven Picón Maldonado. La madre del adolescente secuestrado en Aguachica le suplica a sus captores, le respeten la vida. Que no me lo maltraten, que me traten bien a mi negro, que aparte de que es un menor, él está enfermo, tiene una pierna con una fisura, que me le den alimento. Y a ti, hijo, si me llegas a ver, decirte que tenga fuerzas como Dios nos las está dando a nosotros. En un hecho de intolerancia entre jóvenes, ocasionó pánico en la Universidad Popular del Cesar la noche de ayer. Eran motivos personales en donde un estudiante, pues, aparentemente habían cometido una serie de negocios que eso sí, pues, le incumbría a ellos referente a suscitar los temas fuera de la universidad. Y se presentó el reclamo para posteriormente accionarse el arma de fuego dentro de la universidad. O sea, cabe recacar que no es un arma de fuego como tal, sino es un arma de letalidad reducida o un arma traumática como se les conoce. En ese sentido, es preocupante que en un claustro académico se presenten este tipo de alteraciones. Pese al trino publicado por el delegado del Gobierno Nacional, Alfredo Sade, donde manifiesta que el Juzgado Cuarto Civil Municipal ordena al alcalde de Valledupar suspender el desalojo de la urbanización El Porvenir, el secretario de Gobierno Municipal anunció que para el próximo 29 de agosto se procederá a desalojar a los habitantes de dichos predios por orden de la Corte Constitucional. Este es un fallo de la Corte Constitucional, donde le da el derecho a una familia vulnerable, de allá de Altos de Pimienta, para que sean reubicadas y se les den vivienda. Por eso se construyó este barrio Porvenir, urbanización Porvenir, que son 730 viviendas. Dos presuntos ladrones que robaron supuestamente a un taxista la noche de este jueves en el barrio Obrero de Valledupar recibieron su merecido por la ola amarilla. Anoche se presentó el robo ahí por la zona de la clínica Santo Tomás, en el barrio Obrero, donde un compañero fue despojado de su pertenencia. Afortunadamente, él alcanzó a pedir apoyo, llegaron los compañeros y se logró detener el delincuente. Dos funcionarios de Corpo Cesar fueron retenidos por un grupo al margen de la ley mientras adelantaban labores en zona rural de Pailitas. Los condujeron hasta una zona rural que se cree que es del norte de Santander. Allá los liberaron y pudieron caminar hasta la carretera nacional llegando alrededor de las 7 de la noche, donde se comunicaron con nosotros y nos informaron de este percance. Fue hurtada la camioneta en que se desplazaban, fue hurtada después sus pertenencias. Gracias a Dios, respetaron su vida, su integridad. En el auditorio de la Biblioteca Departamental se realiza el tercer encuentro departamental de escritores del Cesar, con la presencia de Piedad Bonet, reconocida escritora colombiana. Lo que intento es llevar mis novelas y mi poesía a lugares diferentes y me encantará hablar con el público aquí y además invitarlos a que me lean si es que no me han leído. Nuestra idea principal es generar espacios para nuestros escritores, para que el público, para que los usuarios puedan interactuar con ellos acercándose a la literatura de nuestros escritores cesarenses. Un muerto y un herido dejó accidente de tránsito registrado al sur del Cesar. Las víctimas son dos hermanos que se movilizaban a bordo de un vehículo particular. El siniestro ocurrió en la vía La Mata-Besote, momento en el que los hermanos viajaban de Cartagena hacia Huachica y chocaron contra un árbol. El fallecido respondía al nombre de Jefferson Carrillo Santos y Joan Carrillo Santos, quien se encuentra en un centro médico en delicado estado de salud. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe con los Camorales. ¡Qué delicia! Mi gente, estoy con ellos porque precisamente tienen un éxito ya pegado, consolidado en las emisoras y en las plataformas digitales. Los de la bienvenida aquí a los Camorales, Kader y Keiner. Bueno Jair, muchas gracias. La verdad, muy contento de poder hablar de ti, a todos los televidentes. Felices y contentos con los resultados que estamos obteniendo con nuestro nuevo lanzamiento. A las dos de la mañana, a decir que soy tu traga, que aún me esperas en tu cama. Pero ya pa' qué.